Hola amigos, en un vídeo anterior reparábamos una puerta que nos rozaba por el suelo allí os daba una serie de truquitos y consejos muy sencillos para que la pudiéramos reparar en este también os doy una serie de trucos y consejos pero esta vez para arreglar un roce lateral que tenemos a la altura de la cerradura que nos impide cerrar esta puerta que es de madera aprovecho para deciros que he abierto un segundo canal de informática muy sencilla para que todos seamos unos manitas al teclado de nuestro ordenador o computadora os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo os invito a que os paséis por el canal y que os suscribáis y sin más pasamos a ver este vídeo aquí tenemos la puerta que no cierra y para repararla cerramos por fuera la puerta y enseguida vemos el roce lateral del lado de la cerradura eso quiere decir que tenemos que cepillar la puerta por el canto de la cerradura la primera observación que hicimos nos permite señalar los roces que hay que quitar como están hacia el medio hacemos una señal en la puerta por arriba y por abajo revisamos también el marco lateral de la puerta y esa punta que estaba mal clavada la remachamos empezamos desmontando la cerradura para eso desmontamos la manilla de fuera y luego la de adentro a continuación quitamos el cuadradillo luego quitamos el frontal y la caja de cerradura conforme habíamos aprendido en el vídeo que os dejo arriba en la tarjeta graduamos el cepillado en el mínimo para empezar y luego si lo necesitamos le damos más profundidad de cepillado tenemos suerte la zona de cepillado nos permite usar el cepillo eléctrico sin tener que desmontar la puerta por lo tanto trabamos colocando un calzo hemos dado las primeras pasadas de cepillado y vemos que tenemos que aumentar la profundidad a medio milímetro y hecho esto damos otra pasada las marcas que hicimos en la puerta nos han venido bien para cepillar solamente la zona de roce para no cepillar demasiado por cada pasada de cepillado probamos al mismo tiempo el cierre de la puerta así descubrimos y señalamos las zonas que todavía rozan después de dar una pasada de cepillado a esa zona de arriba probamos a cerrar la puerta y ya nos permite cerrarla, cosa que antes no se podía todavía queda un ligerísimo roce quito profundidad al cepillo eléctrico y doy una pasada de acabado retocando las zonas que lo necesitan luego otra vez la puerta y por fin un trabajo genial la puerta se cierra y se abre sin problemas la reparación no ha acabado el cepillado le ha quitado profundidad al hueco del frontal de la cerradura por lo que si no tenemos fresadora con paciencia y un formón tenemos que darle la misma profundidad que tenía al principio por lo que cada poco tenemos que ir probando asentando el frontal en el hueco hemos hecho el hueco exacto de alojamiento del frontal cuando queda a plano con el canto de la puerta y eso se comprueba mirando de perfil perfecto, manita arriba ahora vamos a montar la cerradura unimos el frontal con la caja y un truco, para no equivocarnos en la posición del resbalón hacemos esta pequeña comprobación ponemos pues la caja y el frontal con el resbalón comprobamos que el frontal de la cerradura queda exactamente a plano con el canto de madera de la puerta un truco, para saberlo miramos exactamente así de perfil montamos el cuadradillo luego el pomo de dentro lo sujetamos con los triafondos que traía el de arriba arriba y el de abajo abajo apretando lo mismo hacemos con el pomo de fuera perfecto, ahora la puerta abre y cierra sin problemas, tanto desde dentro como desde fuera y nada más amigos, hasta un próximo vídeo donde veremos otro tema interesante